Los caballos truenan los pedos tan sabrosos, hasta gusto da, siente uno hasta gusto la panza como si uno se lo hubiera echado. Amigos, empezamos esta aventura, comenzamos el camino nuevamente, la trayectoria va a ser otra esta vez, la trayectoria es otra así que síganos porque esto se pone bueno. Ahora, por una ruta diferente, trazaremos a lo largo de todo este cerro, más o menos por una hora cuarenta de tiempo en el camino, contando que se detiene uno a hidratarse. Pero aquí vamos, valientemente, poco a poco, cada uno en su caballo, despacito, más vale paso que dure. Y ni modo, haciéndonos el ánimo porque estamos aquí para disfrutar. Toda esta travesía, amigos, es una travesía que como les decía en el video anterior, ellos la tienen que efectuar sí o sí por trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues, si nomas he de ver, pues, ¿por qué no? Jerry's. ¿Está bien bueno con el heladito, no? ¿Será bueno? ¿Está bueno con el heladito? Dale, Jerry's, arrímate. ¿Ah, no, da? ¿Quieres aguita con agua? ¿Qué es? ¿No quieres agua? Aguita con hielo en un bajo. ¿Ah, sí? Sí. Ese ya está cojado. Trae pajarete, mira. ¿Qué hizo el jocoque? ¿Qué hizo el jocoque? ¿Tú cocos pajarete? Sí. La rosita, ligo. Es que es de fresa. ¡Oh! ¡Ah! Parado, obligado, amigos, aquí. ¡No vale, cabrón! ¿Qué ya le tomé? De vez en cuando el cansancio es mucho, el tequilita ayuda a aflojar el cuerpo. Y con eso nos vamos. No, y luego el tequilita, mira, para las refinadas no la siente. No la siente uno, ey, exactamente. Al otro día, pues sí. Al otro día, sí, ey. Se mira a relámpaguear, el cielo está en capotar. Aquí ya sobre unos 30 minutos avanzados, cuando la pendiente está algo pronunciada, los caballos tienen que ir un paso tranquilo para no agotar los demás. Y ya no tardamos en tomar también un respirón nosotros. ¡Ay, tú digas y ríenme en el pulpe, pues! ¡Ah! Aquí hay de todo. Cuidado con las ramas. Por eso me traje eso también, porque era... ¿Qué? Ni las cosquillas. La chamarra se carcajea de las espinas. Mira, entonces ya llevamos otra ruta, ¿eh? Ya llevamos otra ruta. ¿Sí, ah? Que el otro día, ¿eh? Sí, sí. Sí, vamos muy abiertos para acá, pues. ¿Otro es para atrás, no? Para arriba, ¿eh? Donde estaba la barranquita amarra. Sí. Hay un ser que es el Dios de mi vida. ¿Eh? ¿Eh? Ahora sí, con la camisa ya no me espino. Andale. ¡We, we! ¿Qué le hace a mi papá? ¡We, we! ¿Dale? ¿Dale a lo de ahí será? Dale. Pero se ofrece a. Se ofrece a que ir en norte. Este vez, esta ruta, amigos, que vamos a tomar a continuación es... Una ruta que da a los sabinos. Vamos a cruzar todo un cerro hasta llegar al otro lado a un arroyo que debe de estar ahorita hermoso. Buen agua. Grota agua caliente. Agua termal. Este... Vamos a llegar ahí. Vamos a... Se va a hacer un caldo de pescado. Un poquito ahí. Gracias a nuestro amigo Chavo. Insisto que él consigue un pescado que le gusta mucho y que... ¡Ah! Que bien cocina, Chavo. El amigo Chavo cocina que... Le tenemos que sacar unas recetas de las que él hace porque ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Le sepule el amigo Chavo. Señorón de a caballo, de trabajo, buen amigo y pues a quien le agradecemos muchísimo estas oportunidades de andar aquí. De compartirnos sus amistades de compartirnos sus amistades que Lolo se ve que el que es amigo de ley tiene amigos de ley y pues aquí venimos compartiendo esta anécdota. Hay que ir truchas, truchas, truchas porque esta es la hora en la que las víboras salen a las piedras a solearse y cuidado. Cuando ya se les calienta bien la sangre se dejan ir, son bravas, son bravas. ¡Ah, bárbaro! Aunque está muy despejado el cielo y el sol está de lleno, no está tan molesto porque ya empieza a hacer frío. ¡Saludo! ¡Chuele, chuele! Y el paisaje, imagínense, lleno de flores, nopales, una cosa bella. ¡Ah, sí, es cierto! Como cuando uno mate. Yo de repente acostumbro a batir la leche con la calabaza así en el vaso. Bueno, todo así queda. Ya no sabes si... ¡No me le fue! ¡Ay! Aquí estamos haciendo una parada, segunda parada. Ya llevamos como tres horas, tres horas de camino desde la cascada primera aquí como tres horas. ¿Con los vasos? Sí, sí, como tres horas. ¿Lo quieres? Los vasos. ¡Ah, los vasos! ¿Le amarraste esta? Sí. Para que no se salga. Oye, pero los vasos... Ah, sí. ¿No me mandaron una para churrar? No, no, no. Están tan rígidos. ¿Quién quiere vaso? ¿Quién quiere vino? Para que no se le un... No, no. No más fuera de este. Es que hijo de ese. Mira, aquí, aquí. Este pues. La rama yo creo que le saca de honra. Quiero la rama, la mano. Ah, ahí piensa que le vas. ¿Alguien más? ¿Otro vaso? Ah, ahí está. Chéngale, chéngale. Segunda parada. ¿Y este uno? Ah, nada. Así quiere. Casi como segunda llamada. Sí, ándale. Saludos, amigos. Miren aquí con los amigos de Cuadra Los Rojos. Y aquí de los hermanos Rojos. De San Juan Evangelista. Cuadra el Calabozo. ¿Lo que ve? Cuadra el Calabozo. Cuadra el Calabozo también. Ah, cómo no. Sí, ya vi ahí el caballazo. Saludo al amigo. ¿Cómo digo que se llama? Charly. Charly, Charly. Ahí está. Estamos en la segunda parada. ¿Cuántas faltan? Otras tres paradas sin alburgo. Yo patanteé el tequila porque... Sí. O le tanteó al caballo una de dos. Sí, a la mitad y ya llegamos. Vámonos. Y bueno, poco después más adelante hicimos esta tercera parada al pie de este encino. Una para la foto y otra para que los caballos sigan descansando y sea un paso pues tranquilo el que llevamos. Sin embargo, ya vamos casi llegando a la loma aquí arriba. El sopilote pues aquí acompaña nomás patrullando a ver cuál es el primero que cae. Surcando el cielo. Uno de los reyes del aire aquí en la región. Y bueno, hay que seguir. Uno de los pendientes y preocupaciones que tenemos es que aquí adelante anda un toro de casta. Y no es dejado. Vamos a ver qué pasa. Todavía no subimos a esa loma que ven enfrente y tenemos que bajar hasta aquí a donde se ven estos agaves. Nos falta un buen tramo por recorrer todavía. Pero bueno, vamos a seguir. 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 Un pez, un pez. Y atención, porque aquí adelante es donde está el toro. No es un toro de casta de esos a lo mejor que ustedes conocen, pero este es cruzado, tiene sangre y está nomás esperando si algo se ocupa para atacar. Está toro, no, mira nomás. No me ajustes, no me ajustes, no me ajustes. No me ajustes, no me ajustes. No me ajustes, no me ajustes. Pero hay que estar atentos, porque a veces son maleros, por la espalda es que se dejan ir y agárrate de sorpresa. Lo bueno que los caballos saben qué hacer y responden rápido. Pero imagínense tener que correr y enredarte entre los buisaches, quedar en la rama de un árbol, en fin. Tendrías que correr y esquivar todos los obstáculos que tengas por delante para sacarle al toro. Puedes quedar entre los nopales, en fin, esto es un detalle a cuidar y de lo que uno se puede enfrentar en este tipo de cabalgatas. Esta no es en sí una cabalgata solamente de paseo, tiene su riesgo, hay que saberle un poco y estar atentos a cualquier cosa. Ya no más que nopalón, hijo de su máquina. Ay, nopalón, ya me arrañó. Ya no más que nopalera aquí hay. Chula. Ay, nopalón, ya me arrañó. Ay, nopalón, ya me arrañó. Aña Marta ¡Ay, hijo del maíz! Van a abrir brecha aquí o está cerrado, está cerrada la brecha. Van a bajar las ramas porque si no dejamos el percuezo ahí. Si no dejamos el percuezo, era Juan Luis, bien que se muestra. Era Juan Luis, bien que se muestra. Acuérdate de mi barrio y yo grabo con este. Acabo acá que este. Con el video hay un perro en mi opario y todo. Sí, es lo que me imagino. Ahorita que se puede que nos paremos para sacar el dron. Para grabar cuando vayamos llegando incluso. Ya de aquí abajo no se hace mucho, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Cuando estaba tomando la foto, miré un sopilote, este lo grabo. ¿Un qué? Un sopilote. Entra la, esta. ¿Cómo se llama? Sí. Entra la, el sol. Ah, sí. Y mantuvieron en perro. Ajá. Es vos salido en el video cuando lo estaba poniendo con la cepa. Sí. Ándale. Para, para... Para evitar, güey. Sí, pero... Pero... Mira pues. Eh. Si no es bufet. Eh. Aguas, eh. Aguas, eh. Tú aviéntate para atrás ahí cuando va bajando. Se ayuda el brinquito este, mendigo. Sí. Con el tiempo, hermano. Se va poniendo un rango. Eh, sí. Eh, sí. Y lo bueno pues de un caballo, por ejemplo, al mismo le vas agarrando la onda. Sí, sí, sí. Porque cada caballo es distinto. Sí, yo sé. Es lo que tiene. Unos tienen... Unos tienen... Unos tienen diferente forma de... Unos tienen diferente forma de... ¡Eh, güey! Los caballos saben qué hacer en estos... En estos caminos. Nomás es uno el que se tiene que agarrar y... Pero fíjate cómo están las veredas aquí, eh. ¿Las qué? Las veredas, pues. Sí, sí. O sea, de que aquí pasan. Sí, sí. Ellos siempre. Las vacas o... Lo que sea, eh. Sí. Pero ellos conocen el cerro ya. De todo a todo. De cabo a rabo. Sí. ¿Dónde está la bajada? ¿Dónde todo? Las piedras y todo. Y los perros, pobrecitos, ah. Sí. Bien fieles, hírate. Este camino, amigos, es... Inédito para nosotros. No habíamos andado aquí. Pero imagínense los vaqueros que tienen que correr por aquí. Literalmente correr. Galopar el caballo para seguir un becerro o algo. Déjate un becerro. Que una víbora sostuvo un caballo en estos caminos. Que un puma. Que un puma le sale aquí a alguien. No, 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 no. Todo esto es terreno... Este... Silvestre. Puede haber de todo. De todo. De todo. De todo puede haber aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Se oyó, no? Sí. Es un arpillo yo acá. Ándale. Sí. Sí. De ahí. Sí. Qué desea picho, él solo. Échate otro picho ahora pues. de mañana en ocho días sabe dios dónde andaré las cabezas también tienen una cámara de 3D esta cosa está más larga como pueden ver aquí ya van saliendo los primeros jinetes nosotros vamos un poco más atrás porque pues ir grabando este vídeo y a la vez ir cuidando ir bien montados y todo lo que implica pues no es cualquier cosa pero ya estamos llegando aquí de este lado miren nada más la caballada y sus muchachos ahí bien montados nosotros aquí bajando ya aquí un gran amigo este de la familia rojo como ya lo mencionamos se les conoce como cuadra los rojos los rojos creo pero bueno aquí vamos nos esperó para no dejarnos ahí tan atrás y es que los caballos cuando se sienten solos empiezan a desesperar les gusta les gusta ir en en conjunto aquí vamos bajando ya en este paisaje que se ve como de película qué dicha y qué bonito miren logramos surcar todo el cerro desde allá de San Juan Evangelista pasar por un lado de la autopista subir el cerro y llegar hasta aquí una vereda llena de lodo y de piedras gracias a Dios los caballos son los inteligentes aquí nosotros nomás nos vamos agarrando fuerte y aquí vamos miren el perrito que va en el camino también nos estaba esperando ya que vio que ahí veníamos agarró camino y llegamos aquí está la sabinera estos son los sabinos en este valle un horizonte bastante cargadito de árboles sabinos que pues orangas o mangas aquí se dieron en este lugar marcando todo todo a la corriente del río que por aquí baja aquí llegaron ya unos amigos también parte del equipo que iban a traer unas cosas que se necesitaban y pues apenas la camioneta para eso el amigo picho ya conocido de por aquí de la región se aventó un caldito de pescado que vieran ustedes qué caldo de pescado ahorita lo van a ver aunque sea ver ahí nos disculpan que se les antoje pero pues una chulada de caldo de pescado con su manera muy peculiar de preparar el ganado que acostumbra venir aquí para tomar agua pues aquí estaba a un ladito también además que les da tentación piensan que se les va a arrimar pastura o algo y pues se arriman hacen bola y gracias a dios que llegamos qué les ha parecido este recorrido están listos ahora para ver cómo va a quedar este caldito la convivencia porque hasta cantamos a grito abierto aquí nos pusieron a cantar a un amigo armando valdivia y a su servidor pues aquí habíamos llegado ya estábamos desmontando ya dejando los caballos en su lugar a descansar cuando el clima es más fresco los caballos no tienen tanto la necesidad de tomar agua así que no tomaron no quisieron tomar agua los dejamos en un lugar donde pudieran incluso estar pastando tantito y vean ustedes qué belleza una cosa maravillosa estar en un lugar de estos respirar el aire puro y disfrutar simplemente disfrutar qué bonito día este y saben que es lo triste que difícilmente se repiten sí porque pues un día no se parece al otro y este día se puso bonito y muy relajante gracias aquí a todos los que pues se reunieron para pasar un buen momento y ojalá ojalá que haya más días así cada uno en su estilo cada uno en su forma Música 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 Vamos a ver el caldo de pescado. Son robados. Aquí ni preguntar la receta. Nada más es grabar lo que se está haciendo. Aquí hay un amigo que está pintando un caldasazo de primera. Están vivos. Se mueven. Se acudió. Vamos a ver para adentro. ¿Qué tal el camino? Queитель. Pepe. En el mar. ¿Verdad? Pepe. En el mar. Mineral 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 El mejor es un caldillo. Un buen chile o que? Era? No se dejó La cucharrita Que? Ay Que? 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 Bien, te ves? No? Es un caldazo? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Que dices? Un saludo. Que chulada mis amigos, que chulada. Que bosque, que río, aquí recomiendo a gustito. Aquí está, ya conocimos, dale. Ahora hay que venir acá. Una carnita, aquí era. A la disc de Solines, ¿verdad? Digo, cuando queramos ir con amigos, cuéntelo. Donde queremos venir, ya sabemos que... ¿Dónde es? Un saludo. Con todo chile. Donde ya doy consejos, aquí vine porque vine a la febría de las flores, a ver una rosa uraña que es la flor de mis amores. Aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero. Y juro que robarla, aunque tenga jardineros. Un saludo. A través de la montaña, va a venir a ver las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuacol que se me atore. Ah, 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 ah. No hay cerro que se me atore. Ya ves que no hay cerro que se me atore. Es que no hay cerro que se me atore. Ahí encontraré mi primer amor, y fueron los desengaños, los que olvidaron ya mi dolor. Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No te despidas jamás, si no quieres sentir, de la ausencia el dolor. Mal hay a los ojos negros, que me embrujaron con su mirar, si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. No, 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 no. Tres doritos después del caldo, después de tres platos cada uno, mira. A pichos, si, se aventó el caldazo, si, chulada. Ahí va, ahí va a aparecer, ¿verdad? Andale, mira. Ay, ay, ay. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 No. Pues ya estamos acabando, amigos. Ya quedamos, como dicen por ahí, bien amarranados. Muy rico el amigo Pichu, que se aventó un caldazo de primera. Vieran que él cocina muy bien también y vende tacos, creo que jueves a lunes. Ahí en el, a un lado de los puestos que están en el Panteón Municipal de Isla Huacán de los Membrillos. Si usted viene de Chapala a Guadalajara, ahí en el Panteón Municipal de Isla Huacán, que está mero enfrente del pueblo, afuera hay unos puestos donde venden dulces, jalea, de todo un poco. Y ahí está el puesto del amigo Pichu, que vende tacos de birria. Muy ricos tacos, por cierto. Y ahí vende él por las mañanas. Digamos que de mañana a mediodía, de jueves a lunes. Así, de viernes a lunes, perdón, de viernes a lunes. Hago la corrección, hoy es jueves y aquí anda. Es de viernes a lunes, para que no se lo pierdan. Aquí ya, ya está el ocaso, poco a poco se empieza a notar. Y ahorita agarramos camino de regreso, otra hora y media más o menos, casi dos, de regreso a caballo. Ya se oye como las películas de Chente. Pues amigos, ya estamos aquí culminando este paseo, pero falta la mitad del camino de regreso a caballo. Así que hay que trepar por donde bajamos y regresar al punto. Por donde bajamos aquí del cerro hacia acá, halo de acero, pozos, piedras. Una cosa que nomás hay que dejar al caballo solito que haga su chamba. Sin embargo, no aflojarlo del todo. Porque cuando un caballo quiere irse de boca o tropezarse, le ayuda a que uno lo jale. O sea, reacciona más y evita uno la caída. Pero bueno, hasta eso que estos caballos de aquí de los amigos de la cuadra, los Rojo, son caballos que como se dice, saben de cerro. Los traen acá en el cerro, así que una belleza, muy a gusto. Y miren qué parque, qué cosa tan bonita. ¿Vieron ustedes qué chulada, de verdad? Una cosa preciosa, este lugar de Sabinos. Es un río larguísimo, largo, largo, largo y puros Sabinos, eh, puros Sabinos. Este, qué belleza, qué tranquilidad. La va a querer ayudar. Qué tranquilidad. Una cosa muy, muy agradable. Pero bueno, ya vamos a ensillar, amigos. Ahorita estamos a punto de ensillar y ya nos vamos de regreso. Ahorita les grabamos el poquito del regreso. Eh. Eh, espérate. Ahorita. Ahorita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!